Estamos en la Plaza Murillo, en el centro de la ciudad de La Paz. A mi lado está el Palacio Quemado, donde ayer, pocos momentos antes de que Evo Morales renunciara y se consumara el golpe, Fernando Camacho ingresó con una bandera de Bolivia y depositó la Biblia. La noche ha sido larga, se sabe que ha habido focos de resistencia, de gente que salió, tanto acá en La Paz como en la ciudad del Alto, ante lo que fue el festejo de quienes celebraron en las calles con bocinas y aplausos el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera. En estas horas, desde anoche, se ha desatado una persecución contra los dirigentes del proceso de cambio, contra el mismo Evo Morales. Pensemos que esa escalada vino en los días recientes, donde fueron incendiadas casas de gobernadores, incluso de la misma hermana de Evo, y han atacado medios de comunicación del Estado como Bolivia TV, principal canal del Estado. Entonces la situación es incierta, acá en la ciudad de La Paz muchos de los negocios están cerrados, hay poca gente en las calles, se mantiene el centro de la ciudad cerrado por la policía, por pequeños grupos que todavía se mantienen en las barricadas, y se espera que haya una reacción, tal vez en crecimiento popular, de una respuesta ante lo que fue un golpe de Estado que se desató con una furia sobre todo el país y que fue, digamos, amparado por gobiernos de derecha de la región que no denuncian lo que aquí está pasando, que fue un golpe de Estado, una ruptura al Estado de Derecho, y un gobierno de facto que no logra conformarse porque entra en la conducción del bloque golpista, hay disputas, no está claro quién asumiría la conducción, que intentan hacer parecer como un ejercicio democrático de haber destituido a un gobierno cuando es a todas luces un golpe de Estado civil, empresarial, policial, militar y con complicidad de la cúpula de la iglesia. Así que desde La Paz, en este lunes en la mañana, de una lluvia que cae muy fría. ¡Gracias!